Por favor, verifiquen si ha sido presentada la moción. Presidente encargada, cumplimos con informar que hemos recibido la moción por parte del asambleista ponente del informe mediante memorando 007. De lectura a la moción, por favor, y tome votación de la misma. Con su autorización, memorando número ANC SIS 2023, 007 M, Quito 5 de enero de 2023, asunto, moción sesión 832, ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento. De las capacidades institucionales y la seguridad integral. De mi consideración, con un atento saludo por medio del presente, en el marco de la sesión 832 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse a fecha jueves 5 de enero de 2023, y como alcance al memorando 845 de 18 de diciembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 y artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en relación al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, presento la siguiente moción. La aprobación del informe de segundo debate y, en consecuencia, del texto íntegro del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, presentada por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. El señor Secretario General realizará las modificaciones de formas necesarias, inclusive la relativa al artículo 135, que reforma el artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio, que por un lapsus se incorporó una letra A, que no corresponde al texto ser modificado, siendo lo correcto lo siguiente, artículo 135, agradecí un artículo 22 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, a continuación del texto, una inicial de investigación patrimonial o preprocesal, que estará a cargo de la Fiscalía General del Estado. El siguiente texto, que contará con el apoyo del organismo especializado de la Policía Nacional y personal civil de investigación, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en la ley, ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán administrativamente del Ministerio del Rama. El señor Secretario realizará además las modificaciones de forma que sean necesarias sin alterar el contenido de los textos aprobados y lo señalado en este documento con sentimientos de distinguida consideración. Suscribe el asambleísta ponente del informe y presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Ramiro Narváez Garzón. Hasta ahí, presidente encargada del texto de la moción ingresada por escrito y conforme a su disposición procedemos con la respectiva votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existirá alguna novedad? Por favor, informarlo a la Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor presidente, cumplimos con informar que contamos con 121 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de aprobación del texto íntegro del proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, presentada por el asambleísta y ponente del informe Ramiro Narváez Garzón. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. 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 Cero votos negativos, cero votos en blanco y cuatro abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral de conformidad a la moción presentada por la asambleista ponente del informe Ramiro Narváez Garzón.